Finalistas de Survivor revelados, así es, ya se sabe quiénes van a ser esos dos finalistas que dijo Warrior que todo cambiaría en la gran final de Survivor, pues en filtraciones se sabía que eran tres los sobrevivientes que habían podido llegar a esa gran final, pero ahora Warrior anunció que no, que únicamente van a ser dos los sobrevivientes que van a poder llegar a esa gran final de competencia. Y ya se sabe quiénes son esos dos sobrevivientes que llegaron a la gran final, y por consecuencia debemos decir, ya se sabe quién es el último eliminado antes de la final, esa persona que seguramente sentirá muy feo porque se quedó a un pasito de poder ir a competir por los dos millones de pesos. Así es que bueno, vamos a hablar acerca de quiénes son esos dos finalistas de Survivor. Una de las finalistas es Esmeralda, Esmeralda está siendo revelada como finalista de esta temporada, se dice que ella gana collar de inmunidad y ese collar le da prácticamente el pase directo a la gran final de Survivor México. Pero queda un sobreviviente por revelarse, y ese sobreviviente es nada más y nada menos que Rasta, el favorito de muchos, el campeón del pueblo. Rasta estaría siendo también finalista junto con Esmeralda, entonces la última eliminada de la competencia fue Gaby. Gaby se quedó a un pasito de llegar a esa gran final, donde entre Gaby y Esme la verdad es que ahí si hubiese sido prácticamente una incógnita, quién lo iba a ganar. Esmeralda quizás sea mejor en los circuitos, pero Gaby tiene más lazos con los sobrevivientes, con los observadores, así es que ahí sería una situación parecida a la que ahora se está viviendo. Pues Rasta es el mejor en competencia, pero Esme va a tener más apoyo de esos observadores de los que fueron eliminados, esos que tanto nos caen gordo. Así es que entonces, desde ahorita podemos ir diciendo que Esmeralda tiene todo para ser la ganadora de esta temporada de Survivor México. Pues hasta aquí esta información, si te ha gustado, te ha sido útil, ya lo sabes, sígueme para más.